Y nada, aquí pues jugándomela, no sé, jugándomela literalmente por la carretera, he pillado tramos de carretera y todo Eso me pasó por guiarme por Google Maps Buenos días, perronos y perronas, bueno, como comenté en el último vídeo, el pelo me llegaba a la boca, no era, eso de que me llegaba a la boca no era una coña, ¿vale? O sea, mirad Vale, o sea, que era verdad Bueno, ha sido una semana muy dura esta que he tenido, hoy es sábado, ha tocado semana de descarga en los días de progreso en la 5.3.1 Os cuento bien, os voy a enseñar el desayuno, un rato me voy a entrenar y ya luego os cuento, os voy contando que ha sido el planteamiento de la semana, de mi vida y tal Así que vamos a ello, por un lado 200 gramos de tomate con ajo en polvo y pimienta negra Por otro lado, un Beigel, 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 85 gramos, que por cierto, Beigel me lo dijo un colega Se llama Alberto, lo podéis seguir, si veis los vídeos de Ángel 7 Real lo veréis visto así en más de una ocasión, que es un pedazo de tío Tiene una cuenta muy fitness, muy enfocada al fitness en Instagram y yo os recomiendo que lo sigáis, os dejo por aquí en su perfilita para que lo sigáis Muy buenas comidas también y tal Aparte de publicaciones relacionadas sobre todo con la movilidad, que no sé si es un genio, es un puto crack No, en serio, pero seguidle, ¿vale? Un Beigel, 85 gramos en teoría, con 20 gramos de mantequilla y cacahuete, que ahora lo paso a montar y os enseño Y por otro lado, mis gachas calentitas, no sé si se ve el humo emanando, sí De lo calentitas que están Lleva 120 gramos de copos de avena, enteros, nada de harinas 15 gramos de cacao puro en polvo desgrasado, canela, agua, stevia y 250 mililitros de claras de huevo Y aparte, cocinada, si queréis la receta, me lo decís en los comentarios y la subo Aunque ya está subida por ahí, pero bueno Y 150 gramos de frambuesas de topping, paso a mover y a cortar y a montar y todo, ya sabéis, y os enseño Hablo tan bajito porque aquí la peña, hoy Marta, Natasha, Libran, Tony ya sigue durmiendo porque no tiene clase hoy Entonces aprovechan el día y yo pues hablo bajito para no... Y winter is coming Winter is coming Tenemos aquí el bagel por un lado, ya que es muy clásico Ahí ves la mantequilla, el cagüete como chorrea, tremendo Y las gachitas, gachitas, calentitas, esto entra que te cagas Las frambuesas congeladas porque son más baratas por un lado Y aparte porque cuando se mezclan aquí, ahora con todo el calor que emana esto, pues se descongelan perfectamente Y sigue caliente el porriche, así que imaginaos como está Miren, miren, miren Joder, con el humo que emana esto, tío, ni se ven Pero están brutales Y se hacen la hostia, eh, las gachas, en serio Es que es un bol... Bueno, en fin, va para dentro Ah, bueno, hidrogramos de omega 3 invisibles Que nunca os veis, pero siempre me lo tomo ¡Gracias! 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 mirad como mola estoy en un centro comercial que es aquí donde tengo el gimnasio y al lado mira, es un Burger King y coño, Halloween o sea, no sé, mola tío hay colgados, hay una altura considerable no sé qué es lo que harán con ellos pero bueno, ahí están por cierto, una hora más tenéis avena avena normal de toda la vida un kilo por 1.69, es un puntazo o sea, un kilo, 1.69 parezco el afilador o de las naranjas, pero eso un kilo, 1.69, puntazo por cierto el hecho de que haya tomado RM hoy en Hipthrust se debe a una variación que voy a hacer en el entrenamiento, voy a hacer varias, pero esta es una de ellas hasta ahora lo venía haciendo durante 7 semanas a rangos de hipertrofia, pero realmente no es lo más suficiente quería probar por sensaciones a ver qué encontraba por sensaciones pero realmente me parece que es desaprovechar el entrenamiento o sea, el ejercicio en sí porque el glúteo mayor realmente es el músculo más potente que tenemos en el cuerpo o sea, que trabajarlo son rangos realmente cuando lo que se busca es que la fuerza ganada en ese músculo se transfiera a los demás ejercicios y además el tema de la hipertrofia sarcomérica sarcoplasmática por el tema de el rango de repeticiones y tal es una cosa, la gente me mira, pero bueno en fin, sigue siendo raro que alguien se grabe en el siglo XXI entonces, o sea, lo diré el hecho, si la gente sigue mirando la gente flipa siglo XXI, señores me la suda, la verdad lo dicho que realmente el hecho de trabajarlo a diferentes rangos de repeticiones es una cosa que al fin y al cabo lo que se busca es progresar y si realmente mueves grandes pesos se trabajan con diferentes técnicas siempre vas a tener una hipertrofia muscular sobre todo si tenemos un superávit calórico y un entrenamiento híbrido como es mi caso valiendo el rango de repeticiones siguiendo la progresión ahí siempre vas a progresar en cuanto a la hipertrofia muscular entonces en el caso del glúteo mayor los glúteos es como tener un carrazo, un Ferrari y ir por un pueblo pues eso, a 40, 50 por hora lo sumo no tiene mucho sentido entonces mejor cogerlo y sacarlo en la carretera porque es que si no no te sirve de nada tenerlo ahí en el garaje y pasearlo por la ciudad no, no tiene sentido coge carretera y sacarle los caballos así que de eso se trata voy a trabajar los rangos de fuerza voy a empezar con una progresión en miércoles con la progresión modelo de progresión 531 y sábado con el modelo 5x5 y lo que haré en los días de pierna y pues eso he probado para sacar el RM hoy para tener la referencia para sacar el modelo de progresión básicamente por eso luego también más cosas venía haciendo especial hincapié desde que empecé porque fue así como terminé la puesta a punto con descansos muy cortos en los ejercicios a rangos de hipertrofia es decir descansos de 30 segundos y ya sabéis que si no lo sabéis pues os lo digo en un entrenamiento de depresión de glucógeno previa a una puesta o sea durante una puesta a punto se hacen descansos muy cortos para eso pues para asegurarte de que se vacía se vacía el glucógeno muscular con ese tipo de entrenamiento con descansos tan cortos entonces como venía heredándolo de la definición fue una puesta a punto prueba de puesta a punto dos semanas más puesta a punto oficial para la sesión de fotos y ya entonces lo que hice fue heredar eso ese rango de descansos y lo mantuve desde que empecé el volumen séptima semana ya pero me he dado cuenta de una cosa porque digo bueno así hago especial hincapié en el estrés metabólico y lo pongo a prueba a ver que tal pero realmente no es lo más óptimo cuando buscamos hipertrofia al fin y al cabo se trata de buscar un equilibrio entre tensión mecánica es decir la carga, la intensidad el peso que le pones a la barra por así decirlo y el estrés metabólico es decir el trabajo total en cuanto al tiempo que el músculo está bajo tensión y los descansos que tiene es decir el tiempo total que el músculo está bajo tensión y contando también con los periodos de descanso el trabajo en sí y entonces no sirve de nada tener muchísima tensión mecánica y luego poco estrés metabólico y tampoco sirve de nada pues lo que venía yo haciendo mucho estrés metabólico pero una tensión mecánica no muy deseable entonces lo suyo al fin y al cabo es encontrar un equilibrio así que he pasado empezando por hoy y ya a partir de la semana que viene lo incorporo hacer descansos de un minuto minuto y medio a lo sumo entre 6 y 6 repeticiones y eso va a ser lo que empiece a hacer de esa forma seguirá el progreso que es de lo que se trata al fin y al cabo subiendo rango de repeticiones subiendo cargas poco a poco cada semana poco más y sobre todo subir la tensión mecánica es decir subir los pesos con los ejercicios en los que voy trabajando así que nada bueno y podría haber tirado un poco más de hecho por cierto en el hip thrust de todas formas pero la técnica no estaba muy 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 bien y no me encontraba ya del todo iba un poco saturado porque además hay muchas cosas que hacer todo ocurre toda la tarde hoy de hecho voy a hacer cuatro comidas hoy pero nada y el resto de la semana pues ha sido semana de descarga que los días de descarga desde la 5-3-1 ha bajado unas 200 calorías porque no estaba lo mismo ni de coña entonces iba a propiciar un super hábit demasiado heavy teniendo en cuenta que está en super hábit que ya empieza a dudarlo ya creo que he vuelto a una hormocalórica pero bueno poco a poco ya iremos viendo joder me duele el hombro y bueno joder ahora una mosca en la puta mano fuera que si no he grabado otros días o sea podría haber grabado un día con más comidas por el hecho de un día en mi dieta pero como realmente era la semana de descarga pues digo cojones pocas calorías en sí los entrenamientos no van a ser nada del otro mundo para grabarlos y digo prefiero otro día en el que tenga más intensidad y que coma más aunque sean menos comidas y como he tenido la sentadilla y tal y pierna pues digo a 5x5 que no tenía descarga descarga en la 5-3-1 pero en la 5x5 no joder con la mosca tío me cago en Dios así que nada bueno voy para casa ya luego os enseño la comida comida post no que jones empezamos por aquí 170 gramos de rejo a la gallega ajo en polvo pimienta negra pimienta picante 100 de arroz integral con un poco de cebolla molida 120 de tomate triturado 200 de brócoli 150 de lentejas precocinadas que ya vienen de bote 100 de gelatina light 100 de azúcares sabor 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 donde pone el sabor donde pone el sabor mierda tutti frutti creo que era bueno o sea verde vale adentro va bueno aquí ando el paseo en lugar de la fiesta antes de empezar a currar y nada os quería contar una cosa que me pasó ayer super graciosa sobre todo por el tema de esta semana esta semana he tenido muchísimo estrés entre estudios entrenamiento las comidas la preparación en sí el curro y luego aparte que he estado probando de suerte me he buscado así un poco la vida para probar suerte en el tema del doblaje ayer me invitaron a un estudio de doblaje de aquí de Madrid Tecneson y no puedo decir muchos datos y tal fui al sitio a ver si daba con el emplazamiento y estaba a tomar por culo o sea estaba en la carretera entre Madrid y Alcalá de Henares entonces tuve que coger me levanté a las 7 y media de la mañana muy muy temprano y sin desayunar ni nada me fui pitando a ver si llegaba al sitio para aprovechar la mañana estaban de 8 a 1 de la tarde y yo aprovechaba al máximo allí y nada o sea me fui tuve que coger el metro luego un autobús de esos que te llevan y luego vi que en el Google Maps no me salía no se correspondía las paradas que me ponían en el Google Maps con las paradas que ponían en el autobús y claro yo ya empecé y dije hostia le pregunté a la chofer la chofer no sabía me decía que si yo no sabía el nombre de la parada que no me podía decir era una gilipollas de mierda porque era así un borde de cojones y digo vale 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 tranquila tía y yo intenté más o menos así pues y a ver si daba con el sitio nada me pasé una parada cuando vi que me había pasado una parada por Google Maps por el muñequito no que habéis así en el mapa que te dice a la distancia sola que estás en el sitio y que se alejaba y digo vale pues me bajo a la siguiente y ya si me tengo que volver andando o pillar el autobús de vuelta lo que sea por una parada no pasa nada que además tengo un mono de esos aquí de transporte y dije venga va y claro digo venga una parada una parada una parada acabé en Alcalá de Henares o sea 20 minutos a la siguiente parada eran todas de 5 minutos así a lo sumo y 20 minutos y hostia que cojones y ya acabé desatado o sea acabé desatado cagándome en mi puta madre cagándome en todo ¿sabes? en quien no me tiene que cagar porque el que la cagué fue yo pero no sé cosas que pasan tío y ya dije por mis cojones que yo bueno intenté dar un patio tremendo 20.000 pasos solo por la mañana una puta locura y todo eso en ayunas llegué iba a la siguiente parada para volver de vuelta me pasó el autobús en el que yo mismo iba montado me pasó por delante mi autobús acaba de pasar por delante de mi cara voy a intentar probar suerte por esa vía y aquí te pasas una parada y te encajas en el Cala de Henares te digo me cago en la puta tío en serio ¿cómo puede pasar esto a mí? y ya acabé dije por mis cojones que yo llego andando si hace falta digo porque miro llegué a la parada miré el horario y digo joder de aquí a que llegue o sea no llego al estudio entonces digo mira va digo andando por mis cojones que yo tengo que llegar y acabé bueno acabé así como vais a ver diario de abordo estelar no sé dónde cojones estoy no sé dónde cojones voy yo iba a un estudio de doblaje que me habían invitado hoy y nada aquí pues jugándola no sé jugándola literalmente por la carretera he pillado tramos de carretera y todo eso me pasó por guiarme por google maps y eso es absolutamente nada para lo que acabé realmente haciendo que ya no agrabe porque me está quedándose en batería y porque digo joder como me ve alguien encima grabándome se crea me va a caer una multa aquí de dos cojones aparte que me puedo matar porque la gente se desvió la atención a cualquier cosa acabé por el arcén de la A2 una autovía de Madrid que va de Madrid de Alcalá de Henares por el arcén y cuando me di cuenta estaba en una zona de concentración de tramo en un tramo de concentración de accidentes digo madre mía así que acabé ya desesperado desatado acabé saltando el quitamiedos y por el fango ahí con los embarrados entero digo por mis cojones que llego pero al final no pude llegar ya he llegado un sitio en el que había bifurcaciones había ¿cómo se llaman? glorietas y tenía que saltar ahí ya en medio de la autovía digo no esto es una puta locura tengo cierto aprecio en mi vida pero ya era en plan eso por cojones que tenía que llegar y nada al final no pude dar con el sitio se me fue la hora se me fue la mañana entera un estrés de cojones de hecho luego dije mira llegué a casa sinceramente y dije mira me voy a tumbar porque lo necesito y no hice ni el huevo durante la tarde o sea el curro que tenía para el viernes menos mal que me lo puedo organizar yo y que podía esperar se podía postergar lo he dejado para el lunes el lunes tendré más trabajo no pasa nada pero necesitaba desconectar porque llevo una semana de estrés me cago en la puta y encima claro ahora con todo el tema de lo que tengo de asesorías que tengo evaluaciones el fin de semana que es cuando más curro tengo digo o descanso o mañana peto y encima entreno de pata de esta mañana que habéis visto o sea moría así que digo me tumbo si no no sé yo bueno voy a currar que ya voy llegando a casa y luego nos vemos a la cena ya bueno os enseño la que va a ser la cena muy simple vale me quedaban calorías porque no he merendado no tenía tiempo y eso currando así que nada pues le metemos aquí caña muy sencillo una bolsa de ñoquis 500 gramos 200 gramos de pimiento verde que haré una especie de sofrito sin aceite con 110 en concreto de ternera picada 100% y le echaremos 70 gramos de queso rallado light 200% materia grasa están de puta madre los macros si no os habéis visto os enseño ahí solo 12 gramos de grasa por cada 100 gramos y lo podéis encontrar en carrefour y os enseñaros cómo queda y un gramo de m3 invisible buen apetito todo para dentro coño no lío que me quemo que me quemo que me quemo que me quemo pierda y nada por ahí lo otro luego le añadimos el queso y a tomar por culo dos minutos y listo bueno así a priori no parece que tenga muy buena pinta no la tiene de hecho así se acercamos a lo mejor si tal por aquí que vemos así el que saco y tal muy buena pinta no tiene por el tema del refrito y eso y tal pero os aseguro que esto está a ver si puedo grabar ahí todo el queso el queso y demás ya veis los niños aquí es ahí con queso con el tomate pero digo si eso está bueno igualmente así que brotad ahí veis fútbol total sí señores así sí pon una para dentro unas mil y pico calorías o así hay que reponer bueno acabo de terminar de currar son las 11 y media de la noche mañana hay que levantarse para no seguir currando porque prefiero coño que se enfoca bueno eso aunque media me creéis prefiero levantar mañana temprano y aprovechar de ver la mañana y os quiero mostrar aquí un beso a la Vicky un besito y la boca además es la cobra tía un besito un beso ¿nos quieres? un beso eso es a lucharme y ahora os enseño la última comida última comida del día 150 gramos 150 gramos de manzana verde con canela ahí al fallo canela ceilán buena y 30 gramos de nueces y poco más despido el vídeo rápido porque voy reventado ya es muy tarde y bueno en fin necesito descansar ya mañana hay que seguir currando creo que no se me nota la cara y además ha hecho muy largo el vídeo así que nada muchísimas gracias si te ha gustado el vídeo dale like si no te ha gustado dislike comenta suscríbete y ya sabéis todo ese tipo de historias muchísimas gracias por estar ahí y eso sí que lo digo de corazón porque cada vez somos más y estoy súper agradecido en serio parece que me fumo un porro tío así que nada muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y como siempre a topeos días